Te presentamos House of Gods, una marca nueva pero candidata a ser líder en latinoamerica con respecto a lo que es merchandising de bandas de metal, y te explicamos el porqué. Todos los productos que compres a través de esta página son productos oficiales de las bandas, o sea, vas a tener acceso a diseños de primera calidad que no están disponibles en ningún lado, y ademas el dinero de las compras que se generen van a ir directamente a las manos de tus artistas favoritos, por lo que, con cada compra, aportas para que ellos puedan seguir activos y creando el arte que tanto nos gusta. Aparte, gracias a tus aportes, hacen donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal, para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar. Así que, si necesitas merch oficial de tus bandas favoritas, pedíselo a House of Gods, enviados a toda latinoamerica. Muchos artistas se declararon abiertamente veganos, y defienden este tipo de dieta para gozar de un gran estado de salud. La dieta vegana, significa eliminar todos los productos animales de la dieta, como la carne, el pescado, las aves, e incluso los lácteos y los huevos. El baterista de Satiricon es quien esta vez defendió este tipo de dieta y cuenta su experiencia. Tiene que ver con lo que es bueno para mi salud, y a su vez, lo que es bueno para mi como baterista, porque entendí que a lo largo de los años, todo lo que haces, también tiene un impacto en tu trabajo. Dado que lo que hago es muy físico, básicamente necesito tener la mente de un atleta para hacer un mayor esfuerzo, tengo que prestar atención a muchas de las cosas que hacen los atletas. Nunca debería considerarlo como un tipo de deporte, porque eso lo reduciría, pero algo de eso hay. Los atletas se preocupan mucho por la nutrición, piensan en lo que beben y en lo que comen. En algún momento me di cuenta de que los alimentos de origen vegetal hacen al cuerpo más feliz, es así de simple la verdad. Respecto a los cambios en su vida diaria, una vez que comenzó a seguir una dieta vegana, Frost, especificó que cuando come alimentos de origen vegetal, básicamente puede instalarse detrás de la batería y empezar a tocar. No necesita mucho tiempo para digerir la comida o para descansar en el medio o cosas por el estilo. Según él, parece que el cuerpo reacciona de cierta manera a los alimentos de origen vegetal, y reacciona de otra cuando come carne. Y a medida que tuvo estos descubrimientos, también comenzó a interesarse más en cómo obtener buenas fuentes de energía pero sin comer carne. Obviamente, dado que hago algo que es bastante físico, necesito un poco más de proteínas y varios tipos de nutrientes, o de lo contrario, la fatiga te golpea. Y de hecho hubo un tiempo en el que perdí bastante peso y experimenté fatiga, y mucha, así que tuve que aprender todos esos trucos que hacen las personas que practican deportes, pero que también son vegetarianos o veganos, eso es algo que todavía trato de aprender. Gracias. 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 Gracias.